Vamos a sacar de ahí, de esa zona de peligro, de nuevo, se aprovechó para matarlo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Sigue ganando terreno con la pelota, pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain. La verdad es que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad.